En la de Majagua, sitio histórico donde el 10 de octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes inició las gestas libertarias en Cuba, un amplio movimiento constructivo agasaje el aniversario 150 de la fecha. El sitio de la de Majagua tiene cuatro objetos importantes. El tema es la urbanización y los viales, que ya está un 90%. Se está también en el parqueo, tanto del protocolo como del socio administrativo. Hay una dificultad, está la fuerza de Bayamo y de Manzanillo trabajando en conjunto y tiene un cronograma y se debe cumplir en la fecha de preventa hasta el día 20. Se están haciendo varias obras, por ejemplo, 48 viviendas que se están construyendo para el beneficio de la comunidad. Se hizo un gimnasio, se hizo un parque infantil, una plaza, una tienda cafetería. A ello se suma el mejoramiento de la sala museo del lugar. Se prevé una tienda de artex que defiende la identidad cubana y otras instalaciones que benefician la comunidad. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Granma prestan especial atención a las acciones constructivas, donde especialistas y fuerza de trabajo de vasta experiencia aseguran la calidad de las obras. En la ciudad del Golfo, segunda de mayor importancia en la provincia, también se remodelan y construyen instalaciones en saludo a la fecha histórica del 10 de octubre. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en el territorio, aseguró que todo cuanto se realice en Granma encierra compromiso con la historia y con el pueblo. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.